El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gloria a Dios Todopoderoso Con ustedes estamos Margarita Sánchez en el control máster de emisión Al lado del padre celestial es Álvaro Quique Delgado Galvis Como productor están Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Y José Velázquez Ferreira en la dirección Les decimos bienvenidos a las noticias En Aguachica, sur del Cesar, el ejército y la policía garantizan la seguridad de camioneros y viajeros En la vía a la costa y al interior del país bajando a los polizones Que muchas veces se convierten en delincuentes En Bucaramanga, motociclistas no cogen vergüenza A pesar de que Tránsito instaló cepos y las grúas se llevaron motos Siguen estacionando detrás del centro comercial Acrópolis En el Bajo Cauca antioqueño se ubicaron y le cayeron tropas helicoportadas A un campamento y depósito de armas del Clan del Golfo En el operativo contra la amenaza criminal fue capturado alias Walter En Bucaramanga, residentes del norte de la ciudad denuncian Trancón En la carrera 15 desde la Virgen hasta la novena Por el encargue de estas mulas estacionadas en horas pico y sin control De los agentes y policías de tránsito En Arauca, a la cárcel alias Muelas, el guerrillero que mató al policía de tránsito Y que gracias a estas llamadas con su comandante guerrillero Presentadas como material probatorio por la fiscalía Tendrá que pagar por lo menos 40 años de cárcel En Bucaramanga, pendientes con este par de ladrones Este que va a ingresar es uno de los que copia la clave del datáfono de este supermercado Y luego su compinche la distrae a la vendedora Se la lleva para el fondo mientras él realiza transacciones por más de dos millones de pesos Dos transacciones, se robó cuatro millones en total En Cartagena, ajusticiado en una playa de la isla de Tierra Bomba Este sicario que iba a matar a un líder de la isla frente a Cartagena En Piedecuesta, ladrones de motos grabados cuando robaron una moto en el barrio Quinta Granada En Ocaña es falsa la amenaza de par armado del ELN Es un panfleto del 2018 Pero que están haciendo circular por las redes como si fuera del 2019 En Florida Blanca, dos universitarios de una prestigiosa universidad de Bucaramanga Son los responsables de provocar el accidente en donde conductora la brava Se motió en contravía, tumbó motociclista, los dejó heridos Atropelló paletero de la obra y le pegó a tres carros más En el Socorro Santander, este es el video del momento exacto Cuando el motociclista pierde el control de la moto Se arrastra sobre el pavimento y cae debajo de la llanta de la tractomula En Bucaramanga Atentos con esta pareja de ladrones que se desplazan en moto Y así roban en los supermercados Al final del noticiero le vamos a decir los nombres y la dirección exacta donde viven en Bucaramanga Cuando viaje a Medellín, esperamos atenderlo en el Hotel Dorado La 70 300 habitaciones disponibles para su comodidad Nuestro objetivo es que se sienta como en casa Porque contamos con una amplia recepción Restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto En nuestra Torre 2 estrenamos un salón gigante Para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales Cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.teldoradola70.com Seguimos en impacto, saludo motero En Aguachica, sur del Cesar El ejército y la policía El comandante de la brigada Y la policía de tránsito realizan este control Para que los polizones que se van en las tractomulas Y quieren viajar gratis Supuestos hinchas de diferentes equipos en Colombia Que no se maten o que no roben la carga O que no se roben la mercancía Y los lugares donde ellos duermen o se hospedan ¿Qué dice la policía y el ejército? Somos tropas del Batallón Especial Energético y Vía Número 3 Con nuestra compañía Meteoro Y nuestra policía nacional Garanteseamos la seguridad Para los turistas que transitan por las carreteras del sur del Cesar Viajes seguros, sur el ejército está en la vía Muy bien, es que eso es lo que necesitamos Porque todos los días y a toda hora A veces son venezolanos A veces son los polizones que en los peajes Esperan a que paren las tractomulas Y cuando paran las tractomulas Se les suben Y ahí es donde un desgraciado de estos Se queda dormido y después se lo cobran Como si estuviera una persona de bien A los pobres tractomuleros Y ellos son los que llevan del bulto Vamos con más noticias Esto es en Bucaramanga ¿Qué tal esta? Los motociclistas no cogen vergüenza Recuerdan ustedes, miren este video Esto es detrás del centro comercial Acrópolis En donde formaron un parqueadero Habiendo parqueadero dentro del centro comercial El centro comercial ahora instaló unas vallas Para evitar que se estacionen las motos Pero los motociclistas, los domiciliarios A pesar de que llegaron los agentes de tránsito Con grúas y con cepos Siguen estacionando allí Y miren la cantidad de motos que se ven Imagínense usted por donde pasa la grúa Si llega a pasar la grúa o los cepos Por esos lugares ¿Cuánto le toca pagar a cada uno de estos sinvergüenzas Caretados, las que no cogen vergüenza? Que le sale más barato pagar un parqueadero De una hora en mil quinientos pesos en el centro comercial O mil pesos o lo que valga que pagar Cuatrocientos mil pesos que vale la multa Setenta mil pesos que vale la grúa Y cuarenta mil pesos que valen los patios cada día Imagínese usted, es gente muy bruta que no piensa Vamos con más noticias Esta noticia, saludos para señor Omar Fierro Donadien, que está en la sintonía Que tienen un programa aquí en Televisión Ciudadana Para que usted lo sintonicen Un programa de jóvenes todos los días De cuatro a cinco de la tarde De lunes a viernes Y el invitado de hoy fue nuestro gran amigo Nelson Becerra Un actor de televisión Protagonista de varios comerciales De la Agencia Nacional de Seguridad Vial Figura de la agencia Hunt Center De la agencia que le mueve la publicidad Hunt Center Y lo mismo, miembro y fundador De la veeduría Ciudadana Poder Motero de Bucaramanga Vamos con más noticias Esta noticia es en el Bajo Cauca Antioqueño ¿Cómo le cayó el ejército? Mire, con tropas ericoportadas Capturaron a alias Walter Un criminal, jefe de esa banda En el sector del Bajo Cauca Antioqueño ¿Cómo fue el trabajo de inteligencia? Pues le cayeron con cámaras, con escamuflado Le cayeron al campamento En donde escondían los criminales Paramilitares terroristas Que matan gente y desplazan campesinos Y donde también tenían escondidas las armas Y con eso fue capturado con estas tropas ericoportadas Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Ford Plus Señor director de tránsito de Bucaramanga Mi amigo Germán Torres Prieto Es cierto que usted Ha hecho cosas formidables por la ciudad Y lo que ha hecho es excelente El manejo del tránsito Y también ponerle orden a esa corruptela Que está incrustada todavía dentro del tránsito de Bucaramanga Con algunos funcionarios Y por eso el alcalde Sin que usted fuera cuota política Él lo nombró porque confió en sus capacidades Demuestre o siga demostrando, doctor, sus capacidades Quitando La prioridad de la Carrera 24 en Bucaramanga Que se construyó Le dieron esa prioridad Porque la Carrera 24 no tenía prioridad Tenían prioridad la calle 31 La 30 La 33 La 32 La 34 La 35 Eran las que tenían la prioridad Pero con la construcción del sistema exclusivo Metrolínea por la Carrera 27 En el gobierno de hace más o menos unos 12 años de Honorio Galvis Pues le volvieron prioridad la 34 Entonces le hicieron unos reductores de velocidad De carril Ni siquiera de velocidad Sino de carril Que causan con gestión En la calle 33 Con carrera 24 La calle 35 Y la calle 34 ¿Qué trancón tan arrecho que se forma? Señor director de tránsito ¿Por qué no hace las cosas bien? Dele prioridad a la vía Yo con Nelson Becerra Como directores de la Aveduría Ciudadana Poder Motero Le vamos a enviar el oficio En donde le decimos que se reverse esa decisión Y la prioridad sea para las calles y no para la carrera Porque se están presentando accidentes Y ahí usted no necesita reducir carriles Ni formar más trancones de lo que tiene Bucaramanga Pero otra cosa les voy a decir ¿Cómo es que en Bucaramanga Los residentes de la carrera 15 Están denunciando que esto Mire, ¿qué se ve en el norte? El sector desde la Virgen Hasta la carrera calle 9 Que están las arroceras ¿Qué pasa con las arroceras? Pues que estacionan estas tractomulas Cargando arroz en plena carrera 15 Y en plena pico Una vía de dos carriles queda reducida a una Se reduce la movilidad Pobre gente del norte Para entrar o salir de sus barrios En horas pico Porque el trancón es tremendo Casi que desde el centro de Bucaramanga Debido a que no están realizando operativos Ni poniendo cepos Ni mandando las grúas Ni los agentes de tránsito Para que despejen la vía Y no Y las arroceras no carguen sobre la carrera 15 Sino que tengan sus propios parqueaderos Sus propias zonas de carga O que al menos carguen por las calles Pero no sobre la carrera 15 Como están formando con gestión En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Sin plata para el SOAT Lucía te lo fía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Ese comercial de Revitec Es uno de los que hizo en vida Nuestro amigo Álvaro Quique Delgado Galvis Con la voz de su esposa Que con un efecto se la transformó Como una voz de niño Felicitaciones a Quique en el cielo Y a su esposa Paulita Que está viva cuidando De su bella hijita María Ángela Aquí en la tierra En la capital de la república Ayer fue la cremación Del cadáver o del cuerpo De Álvaro Quique Delgado Galvis En el jardín de la colina Allá Paz en su tumba Y consuelo a su mamita Y a sus hermanos No olviden que En Bucaramanga Hay unas pinzas deliciosas Pero también hay un sitio Que es este Para que haga la revisión Que no le metan un gol A su familia ¿Por qué el gol a su familia? Porque usted por no tener Revisión técnico mecánica De su moto O de su carro ¿Qué pasa? Le pueden sacar una multa Que vale Si no tiene el SOAT Le vale casi 800 mil pesos La multa Pero además no es eso la multa Sino que le meten El carro a los patios Tienen que pagar grúa 40 mil pesos de patios 70 mil de grúa Y fuera de eso El mercadito de su familia Lo deja sin plata Lo deja sin plata En nada de la billetera ¿Por qué? Porque usted tiene que pagar Otra vez O sea, tiene Para poder sacar el carro La moto de los patios Tiene que comprar La revisión técnico mecánica Entonces No se deje meter un gol Y también No se le olvide Que vamos a comer una pizza Sí, Margarita No importa Las pizzas de Bucaramanga Que recomienda impacto Se llaman pizzas patios En la carrera 43 Con calle 32 Esquina diagonal O junto a la iglesia Del barrio Álvarez La pizza corazón Para que en el día De San Valentín Don Nadie le regale algo A su enamorada O a sus amigas Bueno O a lo que tiene en el cabello O también Le lleven a domicilio Para que la lleve Y la lleven a domicilio También En pizzas pati En Bucaramanga Estos son los teléfonos Para que usted venga En domicilio 632-76-38 Y los demás que siguen allí Saludos para Yaque Martínez Desde el centro de Bucaramanga Para Winston Pinzón Para Fredo Omar González García Que están en la sintonía También David Correa Gabriel Galvis Duarte Que dice que Se me sentió pésame Por la partida de Quique Dios lo tenga En su santa gloria Y bendiciones Adriana Rocío Mejía Suárez También está en la sintonía Claudia Palacio Dice Ramona Valeria Rodríguez También está en la sintonía Camilo García Dos al pecho y uno arriba Camilo García Del barrio San Pedro En Florida Blanca Y Claudia Palacio Que también están en la sintonía Con Ramona Rodríguez Bueno vamos con noticias Esta noticia es En Arauca ¿Por qué mandaron a la cárcel A alias ¿Cómo es que se llama? A alias Muelas ¿Recuerdan? No sé quién es alias Muelas Pues el guerrillero Que cumpliendo la orden De su comandante guerrillero En Arauca En Saravena Secuestró un policía De tránsito Y atacó la comisión Que llevaba al alcalde de Arauca Al alcalde de Saravena Y allá en ese Un policía Pues cayó herido Y lo secuestraron Y el comandante guerrillero Le dio la orden De aplicarle la justicia Revolucionaria Que es matarlo Que es que quemar el cadáver Y ponerle fotos Del cadáver Del celular Y ponerle un letrero Que diga no sé cómo ¿Cómo fue? Escuchemos las llamadas Que le hacen estos malditos Terroristas Que así es como actúan Como criminales Y unas llamadas telefónicas Fueron las que delataron A Jesús Manuel Monterrey Valencia Alias Muelas Cabecilla de las disidencias De las FARC Y quien asesinó Al policía Jonathan Smith Sierra Y de atentar Contra el alcalde De Saravena Por unas interceptaciones De llamadas De la Fiscalía General De la Nación Y las autoridades Del departamento de Arauca Lograron la captura De Jesús Manuel Monterrey Valencia Alias Muela Cabecilla de las disidencias De las FARC ¿Pregunta el jefe Si o no? ¿Cómo? Que el jefe pregunta Que si si o no ¿No lo escucho bien? Que el jefe pregunta Que si si o no Que el jefe Que el malo Que ya Aló Aló Que si ya está De hecho el respaldo ¿Ya estoy listo? ¿Tú? Sí Ah bueno Un momento Bueno 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 En la segunda grabación De alias Muela Le dicen que le aplique La justicia revolucionaria Se refiere para que asesinen Al patrullero de la policía Nacional Jonathan Smith Sierra secuestrado Por esta agrupación Aló ¿Cómo es el jefe? Señor Aplique la justicia revolucionaria ¿Cómo? Aplique la justicia revolucionaria A mí Bueno Sí señor Pónganme cobaño ¿Me ponen el trigo? Ajá Bien Pónganme por ser Delincuentes y ladrones Contra el pueblo de Arauco Listo Señor ¿Y después vamos Fuerte? Listo Señor Bueno Dileña Dejártelo De un colapro de usted De un colapro de usted De un colapro de la policía De un colapro de la policía De un colapro de la policía Listo 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 ¿Me escribiste los papeles Que tengan más de todo? ¿Quiénes los papeles Me dejó Este La teniente Me dejó ¿Ah? Los papeles Me dejó Me dejó ¿Bloque? ¿Qué es el teléfono? El teléfono En el tercer audio Se solicita Alias Muela Una fotografía Del asesinato Del patrullero De la policía Nacional ¿Aló? ¿Me dejó La letra de a mí? ¿De qué es el teléfono? ¿Me tomamos un poquito? ¿De qué es el teléfono? ¿Me dejó ¿Me dejó Pero ahí Hasta ahí ¿Me dejó En este grupo? Bueno ¿Yo no estoy ¿Para saber cómo? Bueno Yo veo ¿Cómo me dejó Llegar? ¿Porque sentí Lo mismo ¿Qué es el teléfono? Bueno Bueno Entiendo ¿Qué es el teléfono? Bueno En la audiencia Con un juez De control de garantías Alias Muela Aceptó los cargos Del asesinato Del patrullero De la policía Nacional Quien había sido Secuestrado En una vía Del departamento De Arauca Por las disidencias De la FARC La Unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina Eso móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural Vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 Esquina Visítanos Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado Menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Saludos Saludos motero Para más televidentes Que siguen con nosotros Y nos están pendientes Por las redes Y haciendo comentarios No olviden que hay que compartir Porque tenemos 25 mil reproducciones Del programa nada más Y adivinen cuántos Cuántos compartidos 300 500 600 Necesitamos que todos Ojalá todos los 25 mil Que ven el programa Por las redes sociales Por Facebook También le den compartir Para que no sean 25 mil Sino que sean 150 o 200 mil pesos 200 mil personas Perdón Cada noche Los que estén viendo Impactos Por eso le digo A los siguientes Que escriben Pero que también Compartan en todos los grupos Como Margarita Que le den me gusta A la página ¿Cierto? Donde se pone azul Allá en la parte superior derecha Luego bajan Donde están Donde el video en vivo Le dan play Al video en vivo Cuando se play Al video en vivo Le dan compartir En la parte de la esquina De abajo de su celular En la izquierda Y luego sale otro globito A la derecha Compartir en grupos Y comparten los grupos En todos esos grupos Donde los tengan afiliados Por ejemplo Esto es lo que le voy a decir A mi amigo Celino Parada A Adriana Rocío Mejía Suárez A Aquiles Pinto A Bernardo Pérez Rodríguez Mi presidente Del Club Pulsar Bucaramanga Mi amigo Saludo motero Y me alegra Que esté bien de salud A Luis Alberto Camargo Leguizamón Nuestro futuro alcalde José Desde el barrio La Joya Gracias mi amigo Ricardo Ramírez Saludo motero Desde Piedecuesta Para mi bello municipio Santa Bárbara Que bien Claro Me encanta ese municipio Rodolfo González García Ubaldo Castro León Gonzalo Durán Rojas Presidente del Club Ciclopingos Que bien Ese grupo grandísimo De ciclistas Que ven impacto Rodrigo Rodríguez Águila Que también está en la sintonía Jorge Rodríguez Y hay que ir a comer un pollo Mire, yo anoche estuve comiendo Pollo asado El domingo estuve comiendo Pollo labroso ¿En dónde? Ahí Subiendo por el Boulevard Bolívar De la Glorieta Del Parque de San Francisco Hacia el Menzón de los Pícaros Ahí en la Carrera 23 Usted encuentra Bipollo Pollo asado Por este precio Y Pollo labroso Por 19 mil 999 Pollo asado Por supuesto Ahí está la señora Nora Y está Juan Carlos Atendiéndolos allá En Bipollo Boulevard Bolívar Carrera 23 Subiendo Vamos con noticias Esta noticia es ¿Dónde? Esta noticia es En Bucaramanga Pendientes con este par de delincuentes Adelante el video 10 segunditos De donde empieza Margarita Bueno Aquí en este par de delincuentes Cuando Van a los supermercados Donde reciban tarjetas Compran un producto Que valga menos de dos mil pesos O dos mil pesos Lo compran con un datáfono Con una tarjeta Luego el delincuente Que fue grabado Gracias a cámaras de seguridad Alarma Alancet Cuando la niña Está digitando La clave del datáfono Él le toma una foto Al momento En que está digitando Luego amplía La información Con el celular Como usted lo dé cuenta Hace la transacción Por el datáfono Se roba Dos millones de pesos Toma el voucher Luego hace otra transacción Por eso Otros dos millones de pesos Mientras el compinche Está entreteniendo La niña Que le está buscando Un producto La entretiene Todo el tiempo Para que este alcance a hacer Este par de delincuentes Es este que usted se ve Lo ven ahí Gracias a las cámaras De seguridad Alarma Alancet Con el otro Al final Colóquenme al final del video Donde aquí está La segunda parte Donde él hace La segunda transacción Y quiere seguir haciendo Pero entonces Ya se da cuenta Que viene Y el hombre se va Y el otro delincuente Va a salir Si alcanza a salir De otro Este es el otro delincuente Con pinche Que se lleva A la muchacha De que atiende El supermercado Se la lleva A la parte de adentro Para que el otro Pueda robar Y ese es el que paga Imagínese usted Cómo roban Con el datáfono Para que estén pendientes En las gasolineras En los supermercados Y en todas partes Con estos delincuentes Que copian la clave Del datáfono Hacen las transacciones A una cuenta Y roban los miserables Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del Whatsapp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 Salpecho y uno arriba Saludo motero En la óptica Ojos 2020 Es la que yo recomiendo Porque allá yo A mi padre A mi madre A mis hermanos Por lo mismo don nadie No vení por la familia Yo lo llevo a que vea por la familia Le digo Compres y unas gafas bien buenas Solamente le vale 40 mil pesos Con el examen visual ¿Por qué? Porque es lo mejor Y si usted quiere salir al sol Don nadie Mire unas gafas Para que se vea bien elegante Bien bonito Porque como dice amigo Que es un cliente satisfecho Con impacto y óptica Ojos 2020 En la calle 351241 Pasos arriba Del Palacio de Justicia En Bucaramanga Vamos con noticias Pero saludamos A Claudia Palacio Que está en la sintonía María Mendoza Doña Socorro Prada Millarroza Ya que Angarita José vas a ser alcalde Esto es seguro Primero que Dios tenga disposición Y que nos podamos inscribir Mientras no nos escribamos Como candidato No somos alcaldes Si el alcalde Rodolfo Quiere que nosotros seamos Debe poner toda la empresa electoral Para ese servidor Y que nos escribamos Pero plata Yo de mi plata No me voy a descapitalizar Para pagar una alcaldía En la campaña José Celis Zanabria Está en la sintonía Juan Pablo Rite También Juan Pablo Rite Está en la sintonía Bueno, uy, pero qué, cuántos Pero por favor Juan Pablo Comparta el programa hermano Vamos con noticias Esta noticia es en Cartagena La paloterapia Y el masaje comunitario Se lo obligaron a este sicario Que se fue a matar Desde Cartagena Ahí al frente Donde está la isla de Tierra Bomba A un líder social De la isla Le dieron una paloterapia Y aquí los señores Estaban evitando Que le cascaran Pero al final Siempre terminaron Con la vida de este muchacho Al final Que te hace parte el video Eso fue en Cartagena El pasado fin de semana Credio Oriente Con más de 22 años De experiencia En la colocación De créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo Público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas Del mercado Visítenos en la Carrera 27 Número 4860 For Plus Somos importadores Directos de cascos Y fabricantes De las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la Carrera 18 Número 4802 Esquina La Concordia Jason Tolosa En Piedecuesta Como entraron a una casa Abrieron la reja Se llevaron una moto Esto ocurrió En el barrio Quinta Granada Para que estén pendientes Con la cara De estos delincuentes No, ese es un pescado Porque entran a robar A robar motos Son especialistas Que fueron grabados Gracias a cámaras De seguridad Y alarmas Lanceos Vamos con otra noticia Esta noticia Si es en En Piedecuesta No, esta es en Ocaña Es falso Lo que dice Un boletín O un pafleto Que está circulando Que dice que es del ELN Y que van Hacen matazones Y que va El paro armado Eso fue el año pasado No crean en eso Porque la fecha del comunicado O de la boleta Esa es en el 2018 Mire, escuchemos un pedacito En cadenas de Whatsapp Y en redes sociales Está circulando Una información De un paro armado Supuestamente anunciado Por el ELN Incluso algunas notas Muestran la imagen De un panfleto En el que el grupo guerrillero Anuncia el paro Entre el 10 y el 13 de febrero Pero el documento Tiene fecha del 2018 Y además Este año No se ha anunciado Un paro armado del ELN Chipi Chape La casa del motociclista Contamos con una amplia variedad De cascos Lujos y accesorios Estamos en la carrera 18 Número 46 218 La Concordia La Pellier Salón Todo un equipo de profesionales Dirigidos por una experta Para que tu cabello Esté en las mejores manos Ven a la carrera 35 Número 4896 Teléfono 643 7535 Bucaramanga Dos al pecho Y uno arriba Vamos a comernos una pizza Deliciosa En donde Las que recomienda impacto Y las que ayudan A sostener este programa Y son los que usted Le deben comprar a ellos Pizza Patty La pizza de camarones La pizza de pollo Con champiñones La choripiza La pizza alemana La pizza hawaiana El corazón La pizza corazón Usted lo puede pedir a domicilio Solamente dos mil pesos En el sector 632 76 38 Ahí los esperan En pizzas Patty Carreras 43 Diagonal A la iglesia Del barrio Álvarez Vamos con noticias Esta noticia Es en Florida Blanca Mire Este es el carro Que fue recuperado El carro ¿Te acuerdan En que provocó El accidente En Fátima? Muéstrame el video Margarita Pues provocó El accidente Como ustedes Lo pueden ver allí Yo creo que Si me lo puede acelerar Aquí es cuando El tipo vea No respeta El paletero Y se mete Ese carro fue Ya lo vimos Ya lo pasaron Pero ayer La misma policía Se dio a la búsqueda Lo recuperaron En un montallantas Enseguida El peaje De la mesa De los santos Los idiotas Estudiantes Muchachitos De 22 y 21 años De una universidad Prestigiosa En Bucaramanga Pues fueron Los que iban Conduciendo Iban llenos De droga Viciosos Trabados Borrachos Esperaron Que se les pasaba La traba Y la borrachera Y ya se presentaron A la policía Ya se entregaron ¿Cómo los cogieron? Porque cogieron El carro Cogieron las huellas Dactilares Los expertos En la tiloscopia Y quedaron Impregnadas las huellas Tendrán que pagar Varios carros Lástima que no lo metan A la cárcel Porque según No le causaron heridas A nadie Pero sí Hay tres más personas Motociclistas Muéstrenme el comienzo Del video Margarita Donde arrollaron Y se llevaron Las motos Los carros Y el paletero Ahí enseguida Lo va a ver Bueno Mire ahí Ve ahí Cómo se llevan Los carros La moto El paletero A todo el mundo Véalo ahí Increíble Todo ese daño Que hizo Ese malditos Trabados Ese es el problema De la marihuana Y los viciosos Borrachos ¿Por qué? Mire ahí viene Una tractomula ¿Cierto? Ahora ustedes En la parte superior Bajo de una pantalla Va a ver como Una chispa de candela Ahí eso Ese fue el motociclista Que iba tan rápido A tanta velocidad Vuelvo a repetir el video Que el motociclista Se cayó Raspó el pavimento Y cuando iba cayendo Preciso cayó Debajo de la tractomula Que gracias a Dios Causó frenar Pero cuando frenó Ya había pasado por encima De ese muchacho Y lo mató Muchacho de 22 años Increíble No le muestro la foto Por dolor a la familia Y esta noticia Es en Bucaramanga Atentos con esta pareja De ladrones ¿Quiénes son esta pareja De ladrones? Se desplazan en moto Roban en los supermercados Hay que quemarles la moto A esos miserables Ellos son pareja Él vive en el barrio Comuneros En la carrera Cuarta Con calle 17 Perdón En la calle Cuarta Con carrera 17 Del barrio Comuneros Viven allá Él se llama Gillo Y la ladrona Se llama Juliet Robaron con gracias A cámaras de seguridad Alarmalancet Quedaron pescados Como roban Esto miserable De manera descarada Piensa que es que Nadie los está viendo Dios los está viendo Y los hombres también Bueno señoras y señores Margarita Sánchez Nos acompañó en el control Máster de misión Desde el trono celestial Al lado del padre amado Está Álvaro Quique Delgado Galvis En la producción Con su esposa Paolita Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Y este servidor José Velásquez Pérez Les desea muchas bendiciones Oren mucho Para que Dios Los siga sosteniendo Saludos motero Dos al pecho Dos al pecho Y uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video